Buenas tardes señores, estamos aquí en el frontón Don Chava, están jugando hermanos contra hermanos, es el bombón que acaba de sacar, va con el chato el amigo de rojo, para Josué y Joel que está allá adelante, 1 a 0. Ah, cool. ¡Para, para! ¡Traigan la tabla, pinche ratas! ¡Suscríbete al canal! Va a estar bueno este partido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Basta! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Basta! ¡Basta! ¡Vamos! Fuera Ya van parejos aún Lástima Ya van 2-1 Sí, igual Es igual Es mierda Sí, por favor Sí, igual Sí, igual Sí, igual Sí, igual Sí, igual Fuera Ya van 5-2 Buena bola No entro No entro No entro Falta Sonó Sonó Sí, igual Sí, igual Sí, igual Sí, igual Se le pico Se le pico Ahora se la devolvió Ya oyeron Ya oyeron, amigos Van 7-4 de 22 Ya le andaba pegando al bombón Siento, ya llegó Sí, igual ¡Gracias! 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 ¡Fue vuelta, señores! ¡Aco! ¡Fue igual! ¡Fue igual! ¡Fue igual! mierda mensah ¡Gracias! 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 ¡No! 6-8 ¿Dónde está el jugador? ¿Dónde está el jugador? ¡Bola baja! ¡Buena bola! ¡Bola baja! 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 y ya la pegué ¡Gachate, Cruz! ¡Gachate, Cruz! ¡Gachate, Cruz! ¡11-8! ¡Gachate! ¡12! ¡13-8! ¡1-8! ¡1-8! ¡Gracias! ¿Qué quieres? Lámina 0-3 ¡Muchas gracias! 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 Mira Qué bonito tanto Vuelta Sigue igual Ahí está el bombón Queda bien canija Ahora no llegó Tantazo Sigue igual ¡Gracias! 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 ¡Hasta le da risa la rima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agüanta! ¡Aguanta! ¡Takilo! ¡Ay! ¡Aguanta! 9-2 3-9 Hasta seguimos el partido A ver si se quita la lluvia señores Ya nos llovió Miren Se acaba rápido